hola gente hermosa bienvenidos una vez más a un nuevo recorrido por la tienda de marshall en esta ocasión venimos a ver la decoración para easter y toda la decoración está hermosa me he encontrado por aquí este arreglo de huevitos y tiene un precio de $12.99 vean esta bellezura de conejitos están tan hermosos esto tiene un precio de $9.99 wow vean también la oveja está divina y tiene un precio de $12.99 toda la decoración para easter está tan bonita me ha gustado este pinito con huevitos y todos los colores están tan brillantes veamos cuánto cuesta este conejito y tiene un precio de $12.99 y por aquí está una corona para poner enfrente de la puerta y vean la cuesta $19.99 los secadores con motivos de easter de conejitos tienen un precio de $7.99 están súper lindos los dulces chicos vean estas canastitas tienen un precio de $3.99 y son canastitas con huevitos de chocolate estas barritas también de chocolates con bombones vamos por aquí esta barra de huevitos me encantan los colores chicos vean el precio por acá tenemos otros chocolates en forma de conejito color dorado $9.99 cuesta esta caja de huevitos de colores como el arco iris cuesta $9.99 y por acá hay más secadores también con motivos de easter de conejitos hay estas tazas en color amarillo están tan bonitas esta tiene un precio de $6.99 qué bonito está el color los gnomos vean tienen un precio de $16.99 y por aquí me encuentro otro bolso en color verde el color está muy lindo y tiene este detalle que es como una mascada es de la marca de Steve Madden y es un bolso que cuesta $24.99 este otro bolso del mismo color verde este es de auténtica piel y es de una marca proveniente de la India y cuesta $69.99 este otro bolso está tan lindo en color azul y la asa está hecha a base como de tela cuesta $34.99 de la marca Aldo el diseño está muy bonito por aquí tenemos este otro bolso en color café y es de auténtica piel me encanta el diseño de cuadritos entrelazados cuesta $49.99 tiene una asa super grande este bolso de la marca Yusy Couture vean el color está precioso rosado y tiene un precio de $24.99 me fascinó vean este otro bolso blanco con diseño dominó y su botón para abrirla está en color dorado combina con la asa es una cadena dorada vean está tan linda cuesta $19.99 y esta bolsa chicas es de un material de plástico no es piel este otro bolso en color verde manzana también tiene su detalle de esta mascada y es de la marca Steve Madden cuesta $24.99 este bolso amarillo me fascinó el color tiene detalles en cafecito y también es de la marca de Steve Madden y por aquí mirando cuidado facial y este es un set de la marca Laneige y es una loción y un cleanser por $29.99 y por aquí tenemos unas mascarillas de el Dr. Yard de la marca Cicaper y estas mascarillas tienen un precio de $12.99 se ven muy buenas las mascarillas también por aquí encontré una loción de la marca de Origins y cuesta $19.99 se ven muy buenas las mascarillas y por aquí me encontré otro producto de la marca Laneige es una mascarilla para los labios cuesta $14.99 y es en el sabor menta con coco otro producto de la marca Laneige esta es una crema facial y esta cuesta $16.99 es una crema facial con vitamina C y que tenemos aquí una paleta de la marca Morphe y vean chicas esas tonalidades en color moradito creo que los tonos están muy bonitos cuesta $19.99 y por aquí tenemos otra paleta también de la marca Morphe cuesta $19.99 esta no muestra los tonos de la paleta nomás se ve una muñequita rosa mi sección favorita los perfumes y aquí me he encontrado el perfume de Viva la Yucic Glaze vean y este cuesta $39.99 creo que la verdad no hay mucho que ver en perfumes ahora está muy vacío vean chicas me he encontrado estos tubos para rizar el pelo de manera natural y no usar la tenaza vienen en color verde y estos tienen un precio de $3.99 no los puedo colgar por aquí están otros en otro color rosado también son tubos para rizar el pelo de manera natural y por aquí tienen productos coreanos son unos body wash vean que bonitos detalles tienen y estos productos cuestan $6.99 cada uno y por aquí me encontré shampoo en seco de la marca Refresh y este es frutal este aroma de rosa este aroma coco y este aroma vainilla wow este no los había visto me encantaría probar alguno a ver que tal y por aquí mirando zapatos vean chicas estas plataformas en color rosado están súper lindas son de la marca de Michael Kors y vamos a chequear el precio a ver cuánto cuestan $69.99 wow están bastante caros y por aquí tienen otras zapatillas estas son de tacón estas cuestan $29.99 y me encantó el color beige son zapatillas con agarradera para el tobillo y el detallito en trenza están súper lindas y estas otras zapatillas en color nude tienen un estilo bien bonito me encantó el estilo estas tienen un precio de $24.99 tienen cierre por la parte del talón y el tacón me fascinó estas zapatillas se parecen a unas zapatillas de alta gama de diseñador que cuestan como $1,200 estos zapatos planos en color verde se ve muy bonito el color me gustó mucho el estilo también estos tienen un precio de $19.99 vean estos otros zapatos planos con estampado de animal print y estos zapatos chicas tienen un precio de $29.99 está lindo el estilo y por aquí en la sección de ofertas me encontré estas botas para niñas vean en color negro y están en oferta están en etiqueta amarilla y tienen un costo de $14 dólares tienen súper y por aquí tenemos toms vean el estilo está muy bonito y estos tienen un precio de $19.99 lástima que no tienen de misai y por aquí tienen otros toms pero estos tienen estampado de animal print y estos cuestan $24.99 tienen un estilo muy bonito vean chicas estas sandalias en color azul navy con color cafecito tienen un estilo muy lindo cuestan $19.99 estos zapatos cerraditos con talón descubierto son de la marca Yuzi Couture y estos cuestan $19.99 estos toms que tienen un estilo como crochet en color beige y estos tienen un precio de $24.99 y por aquí me encontré unos tenis para niña de la marca náutica en color rosita estos tienen un precio de $19.99 están súper lindos me encanta el color y por aquí también están otros tenis para niñas estos tienen un estilo como crochet se ven súper suavecitos vamos a checar el precio $14.99 están súper bien de precio vamos a ver la decoración vean el reloj toda esta decoración tiene un color grisecito muy lindo vean chicas lo que me encontré este joyero en color plateado está precioso para guardar toda clase de joyería ay está divino tiene un precio de $16.99 el botoncito plateado para abrirlo está precioso y por aquí me encontré otro pero en color rose gold y este tiene para poner anillos y también cuesta $16.99 están preciosos chicos precios Gracias.